Y el vicepresidente David Choquehuanca ha hecho un llamado para construir una cultura de paz y advierte que no se puede pretender juzgar a quien piensa diferente. Los derechos humanos en estos últimos 10 meses. Sino mucho más. Y ahora también, como les digo todos los días, y tenemos que actuar entre todos. Pero hay varias cosas que tenemos que ir reflexionando. Empezar a tomar acciones si es que queremos garantizar convivencia entre los bolivianos. No podemos perseguir o encarcelar la libertad de expresión. A nadie se le tiene que perseguir por decir sus ideas.